Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el estadio Gallo, en el estadio del Querétaro, en la Corregidora el Querétaro recibe al Toluca Toluca está noveno, los Gallos están decimos cuarto con 17 Toluca todavía tiene posibilidad de clasificar a la liguilla, necesita sí o sí los puntos el Querétaro ya no, ya está pensando en otra cosa pero viene bien, viene de empatar 0-0 por Copa MX por Guadalajara, pero pasó 2-1 le ganaba el Chiapas de visita, empataba sin goles con el Toluca por Copa MX con el que se enfrenta mañana, 1-1 empataba con el América y 3-1 le ganaba el Cruz Azul de visita Toluca no está haciendo lo que necesita para clasificar a la liguilla pero bueno, perdió con el puntero hoy por hoy, 1-0 con Tijuana de local empataba sin goles con el Querétaro por Copa MX pero quedaba eliminado 1-1 empataba con Monterrey en BBVA, 2-0 le ganaba el Puebla y 2-1 le ganaba los Pumas los últimos partidos entre sí fue 0-0, el anterior también fue 0-0 por Copa MX y Liga de MX uno en la cancha del Toluca y otro en la corregidora y el último partido por liga anterior, uno fue 0-0 y el anterior el 18 de octubre de 2015 4-2 ganaba el Toluca como local Querétaro decimos cuarto con 17 como dijimos y el Toluca noveno con 21 con aspiraciones de liguilla, por supuesto vamos a las formaciones el equipo, en este caso el local, va a ir con Hernández en portería Esqueda, Franco, Escalante y Domínguez Almagro, Osuna, Benítez, Sepúlveda, El Tito Villa y Andrés Rentería el equipo que va por la clasificación con Díaz en portería o Talavera mejor dicho Talavera Gamboa, Rubio, Da Silva, Gerardo Zúñiga, Antonio Ríos Pablo Barrientos, Jesús Méndez, Carlos Esquivel, Fernando Uribe y el Quique Triberio completan el once del equipo de Toluca yo acá me la voy a jugar porque uno no juega por nada y el otro sí necesita los puntos me la juego por el triunfo del Toluca entre 1 y 0 y 2-1 voy a ir por un 2-1 por un 2-1 con ambos anotan acá y el Quique Triberio como el que más posibilidades tiene de marcar en este juego en cuanto a porcentajes, 40% Toluca también veo un 40% poder, un empate 20% para el Querétaro que no juega por nada, sin motivación pero a veces eso también te da la posibilidad de jugar tranquilo y de escollar pero creo que el Toluca va a apretar y va a hacer lo posible de clasificar a la liguilla en los partidos que queda bueno, nada más, abajo tenés Instagram para la parlay combinadas grupo de Facebook, Facebook personal, todo está en descripción enormes gracias, abrazo de gol para todos yo yo yo